Soledad Manjarres Hinojosa es la nueva gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar. La nueva funcionaria es especialista en mercadeo y había estado en Endupar en calidad de jefe de control comercial. Reemplaza en el cargo a Rafael Nicolás Maestri. En junta directiva realizada en la alcaldía de Valledupar, se eligió la nueva gerente de la empresa de servicios de Valledupar Endupar S.A.S.P. Se trata de Soledad Manjarres Hinojosa, quien venía desempeñándose como jefe de control comercial de la misma empresa y recientemente había sido gerente encargada supliendo al gerente saliente Rafael Nicolás Maestre Ternera. La nueva gerente es administradora de empresas de la Universidad Popular del Cesar y especialista en gerencia en mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Soledad Manjarres tiene 17 años de experiencia en el sector laboral y se ha desempeñado en el sector público y privado. Ha laborado en la gobernación del Cesar. Se desempeñó en el área financiera de la empresa Fritz Deponent en Barcelona, España y trabajó 10 años como gerente del banco BBVA. Mientras estuvo al frente de la Jefatura de Control Comercial, lideró estrategias como Endupar Va a Tu Puerta, mostrándose dinámica y productiva. Dentro de nuestros propósitos está primero revisar un diagnóstico completo de cómo está la empresa. De la mano de nuestro alcalde, de la Junta Directiva, de socios, revisaremos un plan estratégico para darle una mejor cara a Endupar, para sacarla adelante de todo esto que se viene dando en Endupar. Primero que todo, trabajar en equipo, trabajar de la mano de todos los funcionarios de Endupar, de Endupar porque sola no puedo, incentivarlos con un buen liderazgo para que tengan más sentido de pertenencia de la empresa y sé que juntos las vamos a sacar adelante. El alcalde, Mello Castro, agradeció al gerente saliente, Rafael Nicolás Maestre Ternera, por su compromiso y entrega mientras estuvo en el cargo, quien trabajó mucho para sacar adelante procesos jurídicos de la empresa, obras de inversión y garantizó el servicio en plena pandemia.